Bueno, un gusto, Gustavo, firmar este convenio nuevamente. Es un convenio que ha sido muy útil, que nos ha servido para integrar nuestros ministerios, la actividad de seguridad, tanto en la provincia de Salta como en Bucuy, en muchas actividades, no sólo en el control de las rutas, Ruta 34, la 9, la 40, articularnos, sino también el tema de intercambiar información que es esencial para combatir el delito. Y particularmente en otras cuestiones que han tenido que ver con bandas que actúan en Jujuy y en Salta, y en particular también con relación a la información que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Salta avanzó hace tiempo ya con el tema de la adhesión a la ley de microtráfico, a la ley de estupefacientes y un poco el modelo salteño es el que nosotros seguimos y había un debate en todo el país respecto de ese tema y no muchas provincias estaban de acuerdo con esa implementación. Pero ha sido mucha utilidad, nosotros también avanzamos bastante. El año pasado tuvimos un récord de incautación de 750 kilogramos de cocaína a partir de la actividad de nuestra policía de la provincia. Hemos creado unidades especiales y en esa creación de unidades especiales también el flujo de información entre Jujuy y Salta es fundamental. Así que yo creo que este convenio es muy importante para también ayudar a las otras agencias nacionales, las otras fuerzas de seguridad nacionales, tanto Gendarmería como Policía Federal y también como soporte importante para nuestras justicias.